Hoy presentamos Bebé Milo se enoja por mi nuevo admirador secreto El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres Definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de pista De manera habitual y fundamentemente Ah, perdón Profesor, 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 profesor ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Dime, niña ¿Por qué habla del amor si usted está soltero? ¿Usted qué sabe, niña? Por la cara, se le ve la cara Sí, exacto, se le ve la cara ¿Y usted me...? Ah, profesor, ¿qué pasó? Ella me dejó, señor, niños ¿Por qué lo dejó? Es que, es que creo que yo escuché su historia Creo que usted se separó de su ex Después entonces había una chica que le gustaba Y después volvió su ex Entonces lo dejó Entonces la dejó Y entonces se le rompió el corazón Entonces ya, ¿qué quiere entonces? Milo, Milo, ¿sabe qué pasó? ¿Qué es verdad? ¿Sabes qué pasó? Perdió un diamante por buscar carbón Eso, sí, perdíó un diamante ¿Qué sabes, niños? Pero por la cara, te me doy cuenta Mira, niño, yo ese diamante lo voy a recuperar No lo sé No, tampoco Sí Yo creo que no, ¿verdad, hermanito? Yo sé que sí, no No sé, creo que no Yo creo que no ¿Qué haces aquí, Timo? ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! No, eso está más aburrido allá atrás Pero estamos en clase ¿Cómo puedes hacer eso? La clase es aburrida ¿Qué va a hacer? ¡Oh, yo! ¡La nos extrañaba! Pero, ¿qué quiere que hagamos? Mira, voy a hacer aquí Chicos, chicos Tocó el timbre Tocó el timbre Tocó el timbre Sí, es verdad Niños, el timbre pueden salir Ya, váyanse, váyanse Ya lo habíamos escuchado, profesor Ya lo habíamos escuchado Ya, chuchu, chuchu, chuchu Chuchu, chuchu, chuchu ¡Vamos! ¡Ey, ustedes, idiotas! ¡Hola! ¡Ay, Fernando! ¿Por qué me hablas así, Fernando? ¿Te cansas de hablarme así? No me importa Ustedes son unos idiotas Y tú, bebé mora Te odio, ¿sabes? ¿Por qué me odias? ¿No me odies? ¡Claro que sí! ¿Y tú? ¿Y tú, cara de pingüino Idiota, gordito? ¡No, no, no! ¡No le hables así a mi amigo! ¿Te escuchaste? ¡No le hables así! No me importa, me voy Porque son unos idiotas ¡Hola! Se fue Yo quería hablar un poco más con él ¡Chulo! ¿Para qué quieres hablar? ¡Eso es un idiota! ¿Pero? ¿Por qué sí? Pero no fue tan idiota como antes ¿Cómo que no? Le voy a sacar la garra y lo mato ¿Quieres? ¡Sí, sí, sí! No, 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 no le hagas nada No le hagas nada ¿Qué? ¿Por qué? ¿Mora? ¿Sí? No quiero pensar lo que... No, 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 no No, 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 no No quiero pensar... No, mejor vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué, Mora? ¿Pero les parece en serio? Pero es que a mí me parece que Fernando no es tan malo como dicen ¿Mora? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué? ¡Está por la garra! ¡No, no! ¡Escérate! 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 No, a ver, espérate ya ¡Escérate! 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 ¡Lo mismo que dijo a él por dos! ¡Sí! ¡Soy tu hermano! ¡No te voy a dejar nunca! ¡Ya sé lo que te pasa! ¿Estás enamorada de Fernando? ¡No! ¡No! ¿Cómo cree? No, 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 no Mejor que no Mejor que no, ¿eh? No, 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 no Es solamente que... Yo creo que no es tan malo como parece ¡Mimo! ¡Dime! Yo ya, la verdad, yo no entiendo nada Las mujeres son muy difíciles ¡La perdí, Semilo! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos ¡Oigan! ¡Chicos! ¿Qué? Ayer fue San Valentín ¿Cómo la pasaron? ¡Solos! ¡Solos! ¡Claros! ¡Aquí! ¡Sí! ¿No saliste? ¡Aquí, amiguitos! ¿No salieron con nadie? ¡No! 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 ¡Espérense! ¡No! ¡No! ¡Espérense! ¡No lloren! ¡Holo! ¡Pérense! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está en creativo! ¡Dime! ¡Está en creativo! ¡Oh, Dios! ¡Qué tramposo! ¡Eres muy tramposo, Timo! ¡No! 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 ¡Qué tramposo que eres, Timo! ¡Ahora sí! ¡Ya no está! ¡Está en creativo! ¡Está en creativo! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! Sí, estaba en creativo, ¿verdad? Sí, sí, estaba en creativo. ¡Qué tramposo! ¡Y tú también! ¡No! 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 ¡Yo no estoy! Oye, vamos a mi casa. ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! ¡Vamos! ¡No, pero no! ¡Yo quiero comida! ¡Sí! ¡Comida! ¡Vamos! ¿Comida tienes? ¿Y si no hay comida? ¡Sí! ¿Pero dónde? ¡Toma! ¡Pues si no! ¡Ahí tienes! ¡De hecho, yo quiero comida! ¡Gracias! ¡No! ¡Yo quería comida! ¡Toma! ¡Ay, para todos! ¡Ay, solo tengo esas dos! ¡Comen ustedes! ¡Yo me muero de hambre! ¡Pero! ¡No, no! ¡Me sobró uno! ¡Toma! ¡No! ¡Para ti! ¡No, no! ¡Este es para el gordito! ¡Toma! ¡No, no! ¡Para ti! ¡No, no, no! ¡Esa es para ti! ¡No! ¡Ya comí! ¡No! ¿Y qué comió a ella? ¡Ya comí! ¡No, no! ¡Timo! ¡Estoy viendo tus intenciones, Timo! ¡Por favor! ¡Concéntrate! ¡Ay, pero! ¡Esa es delante mío, eh! ¿Qué dijo? ¡Vilo! ¡Nada, Mora! ¡No dijo nada! ¡Oh! ¡Buenos mal no lo escuché! ¿Escuchaste? ¡No, no lo escuché! ¿Qué habías dicho? ¡Buenos mal no me escuchó! ¡Ya! Yo diría que vayamos a comer a algún lado, eh! ¡Ah! ¡En mi casa! 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 ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Mi papá me ha hecho una comida muy rica! ¡Y me ha dicho que puedo llevar a mis amiguitos! ¡Es verdad! ¡Explícale eso! ¡Explícale eso a tus suscriptores! Porque aquí en los comentarios siempre ponen ¡Pero si tu papá es Milo! ¡Pero tu papá no es Milo! ¡No! ¡Mi papá no es Milo! ¡Mi papá es otra persona! ¡No, no, no es papá de Milo! ¡No, no, no! Es que no entienden porque como somos hermanos De hecho piensan que somos de papá y mamá Somos hermanos pero de mamá ¡Claro! Y nuestra mamita no sabemos dónde está ¡No sabemos! ¡Sí! ¡Sí! Pero nuestros papis son diferentes Mi papá es papá Milo Y el de ella se llama Wilfred Julio Que vive ahí en su casa ¡Sí! Wilfred Julio ahí está No sé perjudiciarlo pero es mi papá ¡Pero! ¡Pero yo tampoco tengo mamá! ¡Ella se fue a viajar y no la he visto! ¡Pero tienes a tu papá vago! ¡Claro! ¡Oh! ¡Tu papá! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es vago! ¡Sólo para en la cama! ¡Sí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Siempre está durmiendo ese! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre duerme! ¡Se parece a ti, Timon! ¡Hala! ¡Hala! ¡Él duerme! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo es si él duerme? ¡Ese sí es cierto! ¡Oh! ¡Se me cayó la garra, Timon! ¡Ten cuidado con eso, eh! ¡Dame! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Uno! 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 ¡No me vas a matarme en esta forma, Amorea! ¡Ya estás loca! ¡No! 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 ¡No puedes usar mi garra tramposa! ¡Es que quería hacer lo que haces siempre! ¡No! ¡No vas a usar mi garra! ¡Es una garra muy poderosa! ¡Ya me di cuenta! ¡Es la garra! ¡Hay que tener superpoderes para... ¡Ah! ¡¿Qué?! ¿Qué dijo?! ¿Super quién? ¿Super quién? A ver. ¡Espera! ¡Toma! A ver. ¡Usale! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! 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 O sea que eso significa Que tienes No puede ser No, no, dame esa guerra No, 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 no puede ser No, Vita y yo somos los únicos No puedo decir nada Vamos a comer, vamos Vamos, vamos, sí, sí que se hace tarde A ver Por favor No, es que Timo aquí me empuja ¿Cómo que te empuja? No, ya no te empuja No, Timo, eres mala gente Estás mal Yo creo que en algún momento Voy a llegar A ver si el destino quiere Vivilaj también ¡Oh, no! ¡Se está haciendo de noche! ¡Oh, sí, sí! ¡No veo nada! ¿Por dónde estaba mi casa? ¡Ni sabe dónde está su casa! ¡No! Por aquí Ven por aquí Ven por aquí Tú sígueme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme, sígueme! ¡Vamos! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Vamos! ¡Sígueme, sígueme! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Aquí está de la vez! ¡Yo también quiero hacer eso! A ver ¡Ahí! ¡Ya está! ¡No! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa? ¡¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Pero qué te pasa? ¿Por qué te viene así? ¡Es que estoy haciendo lo mismo que ustedes! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Escupo también! ¡Escupo, escupo! ¡Pla, pla, 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 pla... ¡Para, dos! ¡Hala, casi! ¡Pero! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Un libro! ¿Qué? ¿Un libro? ¡Dice algo! ¿Qué dice? ¿Qué? Espero te gusten las flores. Son todas para ti por el día de San Valentín. Atentamente, tu admirador secreto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Son flores? ¡Mira! ¡No! ¡La huella! ¡Muere! ¡Mira! ¿Dónde le puedes mandar flores a mi hermana? ¡Mira, Milo, cuántas flores! ¿A dónde? pero por qué donde estás oye mi no yo creo que fue fernando como puede ser ganado si fernando es un idiota pero pero conmigo no es tan idiota no quiero que te que hables de así de fernando escuchaste no más ronando sabes que fernando hace muchos meses que nos viene siendo bullying y nos odia y nos nos pega y nos hace todo pero todo saber yo creo que en el fondo es una bonita persona yo no entiendo la verdad estas mujeres de hoy en día yo no las entiendo yo me iré a mi casa chao yo también me voy yo me iré a mi casa chao